No olviden ustedes que en el mundo vivimos y que hay tres clases de alimento para uno. El primer alimento, ya lo conocen ustedes, la comida. Es el menos importante, parece increíble, pero así es. Prueba de que es el menos importante es que uno puede vivir sin comer muchas veces hasta un mes. Mahatma Gandhi duraba hasta tres meses sin comer. Este alimento entra por la boca y va al estómago. La segunda clase de alimento es el aire, la respiración. Se relaciona con las fosas nasales y los pulmones. Difícilmente podríamos vivir siquiera cuatro o tres minutos sin respirar. La gente dura normalmente un minuto sin respirar y luego viene un síncope. Gracias a un entrenamiento, por ejemplo, podría uno llegar hasta dos y tres minutos o a cuatro, que ya sería el máximo de los máximos. Pero son pocos o raros los que llegan a poder vivir cuatro minutos sin respirar. Esto nos está indicando que el segundo alimento es todavía más importante que el primer alimento. Por último, viene el tercer alimento, que es aún más importante. Quiero referirme en forma enfática a las impresiones. Si la comida no lograra impresionar el organismo humano, pues jamás nos alimentaríamos. No funcionaría el óvulo intestinal, el estómago en general, moriríamos. Si el aire no lograra impresionar los pulmones y la sangre, pues de nada serviría el aire. Así, mis queridos hermanos, este tercer alimento es más importante porque nadie podría existir, ni siquiera un solo segundo, sin el alimento de las impresiones. Ahora bien, todo alimento necesita pasar por una transformación. El alimento relacionado con el estómago, o sea, la alimentación, necesita pasar por una transformación. Esta transformación es factible gracias al sistema digestivo. El alimento relacionado con la respiración tiene como vehículo de transformación a los pulmones. Pero para el tercer tipo de alimento no hay un órgano especial. No hay estómago ni hay pulmones que valgan. Hay que crear ese tercer órgano. Todo lo que nos llega a la mente viene en forma de impresiones. Ustedes me están escuchando aquí, ven un hombre que les está hablando a través de un micrófono. Y esto todo es un conjunto de impresiones que llega a la mente. Todas las aventuras de la vida, todas las emociones y pasiones, todo lo que nos rodea llega a nosotros en forma de impresiones. El aire se transforma mediante los pulmones. La comida se transforma mediante el estómago. Y aire y comida se convierten en principios vitales para el organismo. Desgraciadamente las impresiones no se transforman. Quedan en la mente sin digerir. Las impresiones sin digerir se convierten en nuevos agregados psíquicos. Es decir, en nuevos yoís. Y eso es gravísimo. Hay que digerir las impresiones. ¿Cómo? Reflexionemos un poco mediante la conciencia superlativa del ser. Normalmente las impresiones llegan a la mente. Y la mente reacciona sobre las impresiones. Si alguien nos insulta, reaccionamos con ganas de vengarnos. Si alguien nos ofrece una copa de vino, reaccionamos con ganas de beber. Si una persona del sexo opuesto nos tienta, pues sentimos ganas de fornicar. Pero siempre reaccionamos ante los impactos del mundo exterior. Y eso es muy grave. En las asambleas he visto cómo se hieren los hermanos unos a otros. Uno dice una palabra y el que se siente aludido reacciona violentamente diciendo una peor. A veces lo que dice no es demasiado grosero. Se vuelve sutil, muy decente y acompañado de una sonrisa. Pero en el fondo lleva el veneno espantoso de la reacción violenta. No hay amor entre los hermanos. Se han olvidado de su propio ser. Y sólo viven en el mundo del ego, en el mundo de las reacciones. Cuando uno se olvida de su propio ser, reacciona violentamente. Si uno se olvida de su propio ser en presencia de una botella de vino, resulta borracho. Si uno se olvida de su propio ser en presencia de una persona del sexo opuesto, resulta fornicando. Si uno se olvida de su propio ser interior profundo, en presencia de un insultador, resulta insultando. Lo más grave en la vida es olvidarse de sí mismo. Así que es necesario transformar las impresiones. Y eso solamente es posible interponiendo entre las diversas vibraciones del mundo exterior y la mente, la propia conciencia. Cuando uno interpone entre las impresiones y la mente, eso que se llama conciencia, es obvio que las impresiones se transforman en fuerzas y poderes de orden superior. Normalmente las impresiones están constituidas por un hidrógeno muy pesado, el hidrógeno 48. Cuando uno interpone entre las impresiones y la mente, la conciencia, el hidrógeno 48 se transforma en 24, que sirve para el alimento del cuerpo actual. A su vez el excedente del 24 se transforma en hidrógeno 12, que sirve para el alimento del cuerpo mental. Y por último el hidrógeno 12, el excedente, repito, se transforma en hidrógeno 6, que sirve para el alimento del cuerpo causal. Pero si uno no transforma las impresiones, éstas se convierten en nuevos agregados psíquicos, en nuevos joys. Así que debemos transformar las impresiones mediante la conciencia. Es muy fácil interponer la conciencia entre la mente y las impresiones, entre las impresiones y la mente. Para recibir las impresiones con la conciencia y no con la mente, solo se necesita no olvidarnos de sí mismos. En un instante dado, si alguien en cualquier momento nos está hiriendo con la palabra, no debemos olvidarnos de nuestro propio ser, no debemos permitir que la mente reaccione, no debemos permitir que intervenga el mí mismo, el amor propio, el orgullo, el engreimiento, etc. En esos instantes, solo el ser debe estar en nosotros. Debemos estar concentrados en el ser, para que sea el ser, la conciencia superlativa del ser, la que reciba las impresiones y las digiera correctamente. Así se evitan esas horripilantes reacciones que todos unos y otros tienen ante los impactos procedentes del mundo exterior. Así se transforman completamente las impresiones. Y transformadas esas impresiones en fuerzas superiores, nos desarrollan maravillosamente.